Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más sobre Anime Bro, yo soy Sagato-san y en esta ocasión vamos a estar probando el nuevo personaje de 6 estrellas Hollow que salió el viernes con la actualización chicos y la verdad es que ha estado bastante difícil de conseguir, por eso hasta ahora les traigo el showcase, así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox y bueno chicos, el motivo por el cual es complicado de conseguir este personaje es porque simplemente no aparece en la tienda, aquí estamos en el Discord oficial de los desarrolladores de Anime Bro, chicos aquí nos aparece que salió el personaje nuevo que es este Number 4, el día viernes a las 10 de la noche, de hecho yo pensé que ya no iba a haber actualización viernes, fíjense, viernes 10 de la noche salió, también salió Kenpachi, de Bleach, y después del día viernes a las 10 de la noche, que ya me enteré que estuvo la actualización lo estuve buscando y buscando y buscando, aquí vuelve a salir Kenpachi, pero no salía el de 6 estrellas chicos, nuevamente sale Kenpachi y no hay, no sale, no sale, no puede ser, yo si me quedé, me estaba desesperando, como es posible, esto no es común por lo menos los desarrolladores no lo hacían antes, salía un personaje nuevo y aparecía bastantes veces en la tienda pero se dan cuenta, ya pasamos más de un día, ya estamos en el día 9 y no salía y no salía ayer a la 1 de la mañana, tampoco salía me desvelé y no salía y no salía, no puede ser es increíble esto chicos, no sale ayer que fue domingo a las 11 de la mañana y todavía no salía y no salía hasta las 3 de la tarde, volvió a salir chicos por eso es un personaje complicado de conseguir increíble y del viernes salió una vez y luego salió el domingo una vez también y hasta ahora que estoy grabando el video chicos no ha vuelto a salir en la tienda, así que si lo ves en la tienda definitivamente trata de ir por él porque si no esto va a estar bien complicado que lo consigas y bueno chicos, ya lo tenemos aquí 215 de ataque 1290 de HP 1450 de su AP 2650 de su Ultimate y tiene una velocidad de 155 todo esto es a nivel 1 chicos vamos a alimentarlo no sé con cuánta comida cuente, a ver si lo podemos subir a nivel 20 por lo menos les recuerdo que 16, híjoles esto está bien feo 19, no puede ser nivel 22 no, esto ya es demasiado entonces déjenme déjenme checar vamos a hacerlo de otra manera vamos a empezar al revés ah, pero es que nada más le di 1, 2, 3 aquí llegamos a nivel 10 aquí llegamos a nivel 16 aquí llegamos a nivel 19 y vamos a llevarlo a nivel 20 nos va a subir todo esto 315 bla 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 le damos a alimentar porque luego estos numeritos de aquí no funcionan tal cual nos está dando 250 de ataque 3167 de HP o sea de vida 2500 de su AP 7320 de su ataque Ultimate y una velocidad de 202 así que vamos a infinito chicos para probarlo y ya estamos aquí chicos en el modo infinito vamos a ver cómo ataca porque no lo he visto sinceramente no lo bueno, por lo menos con sus espados baja baja bien la duda es atacará a varios ataca nada más a uno al que tiene enfrente ahora la duda es ataca toda la línea o nada más al que tiene enfrente eso pues no hace tan mal daño por lo menos está a nivel 20 entonces eso ya es una gran ventaja y solamente tiene un ataque a diferencia de otros de 6 estrellas que tenían varios ataques como Gojo o como la doncella del tiempo por ejemplo que tienen varios ataques o como Hero Bob también en este caso solamente tiene un ataque bueno, no está mal me hubiera gustado que le hiciera daño también a otros no sé si los de toda la línea también por lo menos no lo hemos podido probar hasta el momento sigue cargándose su Ultimate y vuelve a atacar vamos a ver aquí enfrentamos al boss nada más ataca dos veces no creo uno, dos hace dos golpes hace alrededor de 600 ya tenemos cargado el Ultimate vamos a esperar a derrotar a este y ahora sí en la siguiente oleada en la oleada número 6 aquí cargamos el Ultimate quiero ver si le pega varios Murciélago ah caramba se sube el daño un 60% y que se pone un gorrito vamos a esperar que se vuelve a cargar el Ultimate porque hay veces que hay personajes que les pasa precisamente esto chicos que hace una transformación en su primer Ultimate y después miren ya tiene un diferente ataque aventó como una especie de Kunai no está mal lo que sigo sin que me aparezca del todo agradable a comparación de otros de 6 estrellas chicos es que parece ser que solamente ataca al que tiene enfrente no ataca toda la línea como otros no está mal el daño 1200 de daño aunque hay otros personajes que hacen más daño también chicos esperemos que se cargue su Ultimate para volverlo a utilizar y ver si hace algo diferente porque definitivamente queremos que aviente algún poder chicos no creen ahí está el Kunai si esto está bastante lento no sé si a nivel 25 sea muchísimo más poderoso pero en lo personal siento que me queda de ver en ataque normal y ahorita en su poder no está mal pero vamos a ver bueno derrotamos a estos del oleado número 8 para ver si nos salen más y pasamos otra vez a sacar su Ultimate esperamos que ahora si aviente algo aquí nos vuelven a atacar lo derrotamos ahora nos cambia la oleada número 9 chicos ay nada más salió uno no 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 derrótalo ahí está que salgan varios aquí perfecto ah pues son bosses volvemos a sacar el Ultimate Zero Oscuridad ah si tiene tiene doble Ultimate chicos no está mal aunque si estoy viendo perdió su su casquito ese es su gorrito que tenía no lo sé chicos sinceramente ustedes como lo ven los invito a que me pongan algo en los comentarios sobre este personaje porque no se ve mal pero hay otros personajes por ejemplo Hero Bob que hace daño de fuego y hay otros personajes como Goho que también con su Ultimate no es la gran cosa los detiene a todos pero a partir de ahí sus ataques son súper poderosos y también tenemos por ejemplo a al pecado como le dicen aquí el pecado de león que también hace daño en toda la línea chicos también tenemos a Gilgamesh que hace todo el daño en toda la línea chicos así que en términos generales ustedes como lo están viendo a este personaje siento que nos queda un poquito de ver la comparación de otros 6 estrellas me llama muchísimo la atención yo siento más bien que este tipo de personajes serían ideales como 5 estrellas desde mi punto de vista chicos un personaje de 5 estrellas debería tener estas características que ataque nada más a una persona que tenga una transformación me recuerda es más Goku Blue siento que es más poderoso que este personaje de 6 estrellas chicos entonces ahí están los detalles bueno chicos este es el showcase de number 4 o también el Hollow de 6 estrellas como viene precisamente en la presentación del juego última vez que sacamos su ultimate chicos y ya nos despedimos para ver si hace algo extraño no este es murciélago saca sus alitas y otra vez saca su casco yo soy Zacato San espero que te haya gustado este video si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de la producción donde tengo más videos sobre anime bro nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chau 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 Gracias por ver el video.